Hoy para contarles que se iniciarán desde este lunes las finales del Torneo de la Cancha Sintética en el municipio de Sonso. Con la participación de ocho equipos de los diferentes gremios de la localidad, se iniciarán desde este lunes las finales del Torneo Masculino de la Cancha Sintética, torneo que en su primera edición tuvo la participación de 22 equipos y ha sido un éxito. Hemos tenido un logro grande con este torneo ya que es un torneo institucional. Ya pasamos a las semifinales, han clasificado ocho equipos, de los cuales eran 22 por todo el torneo, teníamos dos grupos A y B, entonces pasó cuatro del equipo A y cuatro del equipo B. Comercio, Magisterio, Carniceros, Universidad de Antioquia, Inder, SENA, Cornare y Bancos fueron los clasificados. Los eliminados seguirán disputando un torneo alterno. Con esta otra fase va a seguir lunes, jueves y viernes, los muchachos están muy, muy motivados, empezamos también con la gente que no clasificó en este torneo, tenemos otro torneo alterno para que esta gente se quede, pues, siga continuando con nosotros en este proyecto, porque tenemos muy buena acogida. La idea es que este año sí se termina, obviamente, pero el otro año es mejorar de las cosas, de las falencias que tuvimos en este torneo para seguir mejorando y que esta gente de este comercio tenga una buena participación y una buena acogida en este torneo. Las finales que se iniciarán este lunes se jugarán desde las seis hasta las diez de la noche en la cancha sintética de la unidad deportiva.